¡Hola amigos! Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar mi versión vegana del pan de muerto. Para los que no lo conocen, este pan dulce es un elemento de gran tradición en México que no puede faltar en las ofrendas del Día de Muertos. En general tiene un delicioso toque de naranja y es súper suave. Para tres panes medianos necesitaremos 4 tazas de harina de trigo, media taza más 5 cucharadas de leche vegetal, 6 cucharadas de puré de almendras, un tercio de taza de azúcar morena o de coco, un cuarto de taza de puré de papa, media cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de lavadura instantánea, la ralladura de una naranja y una pizca de sal. Ah, y para la presentación también necesitaremos un poco de mermelada de chabacano o de naranja y un poco de azúcar de vainilla o regular. Empezamos por verter la levadura en un gran bowl. Agregamos 2 cucharadas de harina y una cucharadita de azúcar. Vertemos un poco de leche, mezclamos y dejamos reposar 10 minutos para activar la levadura. Una vez que ya está, agregamos el resto de los ingredientes menos el puré de papa y almendras. Mezclamos muy bien. Yo estoy usando una amasadora, pero con las manos funciona perfecto. Una vez que se empieza a formar la masa, podemos agregar el puré de papa y almendras. Seguimos amasando hasta obtener una consistencia homogénea y un poco pegajosa como esta. La pasamos a una superficie harinada y la amasamos con las manos hasta obtener una masa elástica y suave. Formamos una bola y la colocamos en un bowl engrasado con aceite. Engrasamos la masa también y la dejamos reposar en el lugar más caliente de la cocina entre una hora y una hora y media o hasta que doble de volumen. Una vez que ya está, la amasamos para desgasearla y formamos una bola nuevamente. La dividimos en cuatro pedazos del mismo tamaño que boleamos también. Colocamos tres bolas sobre una charola cubierta de papel encerado y la cuarta nos servirá para hacer la decoración. Para formar los huesos y las cabezas, empezamos por darle una forma cilíndrica. Lo dividimos en seis pedazos del mismo tamaño. Después cortamos un tercio de cada pedazo para formar las cabezas y el resto del pedazo lo vamos a usar para formar el hueso. Para los huesos solo hay que procurar que estén bastante delgados y que tengan cuatro bolitas así. Para la cabeza es súper fácil, solo tenemos que formar una bolita. Una vez que las decoraciones están listas, pincelamos los panes con un poco de leche vegetal. Colocamos dos huesos sobre cada pan. Terminamos por la cabeza y la pincelamos también. Normalmente nos va a quedar un poco de masa, pero sobre todo no la tiren, úsenla para hacer pequeños bocadillos individuales. Los dejamos reposar media hora y después los pasamos al horno a 180 grados durante 20 minutos o hasta que estén bien dorados. Una vez que los dejamos enfriar, solo nos queda pincelarlos con un poco de mermelada y cubrirlos de azúcar. Y voilà, nuestro pan de muerto está listo y solo nos queda servirlo y acompañarlo con nuestra bebida caliente favorita. Está súper suave y esponjoso y su sabor se me hace idéntico al que solía comer en México. Como siempre, si hacen esta receta, no se olviden tomar una foto y mandármela a mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video.